Este video de un chico bailando se hizo tan viral en TikTok que tiene más de 200 millones de reproducciones. ¡Una locura! Se hizo muy famoso por solo bailar en su baño. ¿Podrá ser el inicio de un nuevo Kaby Lane? Podría ser. Pero, ¿por qué se hizo tan viral? ¿Qué tiene de especial? ¿Será por el gran flow que tiene? ¿O será por la canción? ¿O tal vez la mezcla de su baile con la canción? A continuación, verás un poco de su historia del TikToker y un breve análisis del por qué se hizo tan viral. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido al canal. Te habla Digario y comenzamos el video. Empecemos con el contexto. Todo comenzó el día 28 de enero del año 2022. Aquel día, un usuario llamado jaime32bsh publicó un video que quedaría grabado para la historia de TikTok. En el cual, Jaime se graba bailando en su baño, con una música pegajosa. Pero no cualquier baile, sino un baile que gustó a millones de usuarios en TikTok. Tanto así, que miles de TikTokers bailaron de la misma manera, con la misma canción. Y en un lugar poco común para bailar, el baño. Jaime32bsh se hizo tan viral, que posee 4.5 millones de seguidores. Y su video del baile, llegó a casi 268 millones de likes a la fecha que grabo el video. Además, tiene otros videos muy chistosos como este. Sin duda, jaime32bsh tiene un gran ingenio para hacernos reír. También posee un canal de YouTube en el cual realizaba sus vlogs. Probablemente, vuelva a subir contenido por la gran cantidad de personas que le siguen. Y se convierta en un gran YouTuber. Ahora, vamos con los motivos por el cual se hizo tan viral. La escenografía. El conjunto de la música, el baile, el ritmo, su flow, juntos hicieron viral a este video. Es tan adictivo, que no lo puedes dejar de ver. La escenografía es muy importante para la industria del arte. Es indispensable para que tu video sea muy especial y muy exitoso. Es por eso que no puedes dejar de verlo. Además, la duración del video es exacta para hacerse viral. Muchos tiktokers han hecho el tan famoso baile, pero no les salió igual al original. Y tú te estarás preguntando, ¿la escenografía es la principal causa por el que se hizo viral? La respuesta es no, ya que cualquier persona habría hecho lo mismo y se hubiera vuelto viral. Pero, ¿por qué Jaime se hizo tan viral? Y acá viene mi argumento principal. Las buenas intenciones. A Jaime no le importa tener muchas vistas. No le importa tener muchos likes. No le importa ser viral. Lo que le importa es divertirse y hacer lo que le gusta. En su simple baile, transmite sus buenas vibras, porque disfruta lo que hace. Y no le importa el qué dirán o qué opinen. Solo se deja llevar por el ritmo de la música. Además, en sus vlogs, demuestra su felicidad al hacer lo que le gusta. Es por eso que tienes que hacer lo que te gusta y disfrutar cada momento de tu vida. Y no hacer algo por el qué dirán o qué pensarán los que me ven. Solo hazlo por ti, para que estés más feliz contigo mismo y disfrutes de tu vida.